responsabilidad de quién o quiénes se dirigen a usted. El invitado de hoy, Informativo Forever FM. Doctor Marco Proaña Maya, muy buenos días. Washington Delgado lo saluda aquí en Radio Forever para conversar precisamente sobre la situación económica del seguro social. Muy buenos días y bienvenido. Buenos días, me siento muy honrado por esta atenta invitación y mi respetuoso saludo a la importante audiencia de este programa de opinión. Muy amable, doctor. Con usted hemos conversado en varias ocasiones sobre la situación del seguro social, incluido en la época del expresidente Rafael Correa, en la época del presidente Lenín Moreno, y al momento el presidente Guillermo Lazo recibe una herencia que la estiman ahora a fines del año 2021 como deuda del Estado hacia el seguro social por más de 8 mil millones de dólares. La pregunta, ¿cuál es su posición al respecto? ¿Y qué soluciones podrían existir antes de que el IE se quede sin fondos tanto para salud como para jubilación? Lo escuchamos. Mire, la seguridad social es una política pública y como política pública no solamente que le interesa al Estado le interesa a la sociedad y le interesa al ciudadano común por eso es que la seguridad social no es asunto del gobierno de turno es un asunto del Estado como convicción colectiva y el Estado debe cumplir con sus obligaciones porque así amerita la disposición de la ley y de la Constitución. miren, no hay voluntad política para resolver los problemas del IES Le pongo un ejemplo El año pasado las autoridades del IES pidieron al gobierno a través del Ministerio de Finanzas que presente el gobierno su programa de pago respecto a las obligaciones que tiene pendientes dos mil setecientos noventa y seis millones de dólares y en el presupuesto del Estado consta únicamente mil quinientos ochenta y cinco millones de dólares es decir el Estado no entiende no acepta entender que la mejor forma de humanizarle a un gobierno es con la seguridad social ¿por qué? porque tiene en su responsabilidad todas las contingencias de la condición humana que no van a ser resueltas ni por la caridad pública ni por otras formas de asistencialismo tienen que ser resueltas por acciones públicas institucionales protegidas por leyes y por la eficiencia de las instituciones Doctor pero hay una realidad y yo quisiera pues plantearla desde otra posición ¿verdad? el gobierno de Guillermo Lazo hoy tiene una deuda pública incluida la interna por sesenta y tres mil millones de dólares un déficit de financiamiento aproximadamente para el año dos mil veintidós de nueve mil millones de dólares y un poquito más en esas instancias al asignarle una parte para el seguro social es como para comenzar a pagar algo que ha heredado y que no hay un presupuesto holgado para poder atender sí, efectivamente la seguridad social es como bien dice usted pero también hay que recordar y ahí hay que verlo desde otro punto de vista también el seguro social no solo está atendiendo a los contribuyentes a quienes financian día a día que además han caído en número por la pandemia del año dos mil veinte sino que además está a partir del gobierno Rafael Correa atendiendo a personas que o que no aportan o que aportan poco y allí esas cargas también usted no cree doctor Marco Proaño que hayan influido para ir desfinanciando quitándole liquidez al seguro social más el no pago del cuarenta por ciento por las pensiones que es obligación del gobierno pero el presidente Rafael Correa un día decidió no hacerlo ¿cómo resolver ese tema presupuestario doctor? Mire usted muy bien lo afirma hay nueve millones de personas en el Ecuador que son beneficiarios del IES y aportan únicamente tres millones es decir tres millones soportan la atención del IES de nueve millones de personas respecto al cuarenta por ciento que el Estado tiene como obligación entregarle al seguro social si el Estado no cumple con esta obligación ¿qué hace el IES? el IES lo que hace es hacer un préstamo de reinversión con el IES que es el banco del IES para poder cumplir con sus obligaciones si esos fondos que administra el IES le pertenecen a las nuevas generaciones le pertenecen a los jóvenes que están acumulando sus ahorros para cuando llegue el tiempo de envejecer mire todos somos viejos los viejos no son los otros todos somos solo es cuestión de tiempo la única manera de no llegar a ser viejo es morirse y la única forma de vivir muchos años es envejeciendo por eso que la organización mundial de la salud dice que el envejecimiento nos unifica a todos 40 años 60 años 80 años todos somos viejos doctor pero allí viene el tema justo que usted lo acaba también de mencionar el aportante es el que va mientras está en la vida productiva útil activo aportando aportando para algún día y cuando llegue a viejo tener un sustento pero cuando se encuentra que está también usted lo dice muy claramente usted conoce en detalle la cifra que 3 millones de dólares de aportes están sustentando la salud de 9 millones de ecuatorianos cuando deben ser atendidos ellos por la salud pública de otros rubros del presupuesto del estado entonces allí se ha atentado en contra de esa seguridad social doctor Marco Pray mire hubo muchos errores conceptuales el dar la atención de salud a los hijos de los afiliados sin financiamiento sin estudios de cálculos actuariales fue un golpe en el alma del IES y no hay cómo retroceder es una conquista social y en los derechos sociales hay que respetar las conquistas no se no puede haber regresión de derechos hay que buscar financiamiento mire nosotros y eso desconocen las autoridades del gobierno nosotros estamos en el sistema de reparto el sistema de reparto es que con los aportes de los afiliados activos se financia las prestaciones de los trabajadores pasivos hace 10 años había 8 trabajadores activos por un pasivo hoy hay 4.6 activos por un pasivo y en el futuro solamente tenemos la incertidumbre y entonces yo le invito a usted a un imaginario miles de jubilados en las calles reclamando su pensión de jubilación no señor ellos no están pidiendo caridad ellos están reclamando un derecho un derecho formado en 30 35 años de aportación y usted estará de acuerdo conmigo total total que el único que el único patrimonio que tiene el jubilado es su pensión de jubilación así es doctor en una edad difícil una edad de silencios total una edad de recuerdos una edad en la que muchos se fueron sin decir jamás ningún regreso y es una edad llena de incertidumbres llena de despedidas así es doctor entonces no hay regresión de derechos ya los errores están cometidos y usted tendrá que buscar financiamiento doctor marco está con nosotros maría mercedes pesantes que también le va a plantear sus inquietudes hola doctor cómo está mucho gusto ha sido pues impactante escuchar sus declaraciones y realmente con el énfasis en que lo dice nos toca más a nosotros el corazón también porque tenemos definitivamente yo tengo abuelos gracias a Dios con vida todavía y que también expresan su preocupación acerca de este tema entonces yo quiero resaltar unas palabras que usted dijo no hay forma de retroceder miles de jubilados en las calles el gobierno no entiende y no acepta entender de qué forma cree usted que el estado podría buscar este financiamiento que usted dice tal vez es una pregunta que se le han hecho varias veces pero viendo el escenario como lo tenemos en este momento cuál cree usted que sería la vía cuál cree usted que sería una posible solución una luz de esperanza que el estado cumpla con sus obligaciones pero este financiamiento que parece casi que imposible porque no se da a través de los años ¿qué se podría hacer? es que debe cumplir con sus obligaciones por eso es un mandato de la ley por eso es un mandato de la constitución es que el sistema de reparto no puede funcionar hace algunos minutos en una entrevista en un medio importante de comunicación en Quito alguien me decía es que la gente no entiende entre seguro social y seguridad social el seguro social es surge de una relación de dependencia entre empleador y empleado con derechos y con obligaciones y es un financiamiento tripartito aporte el empleado aporte el empleador y aporta el estado si el estado no aporta con su obligación tenemos una falta de sostenibilidad en el IES usted comprenderá y usted debe estar de acuerdo señorita no puede haber hospitales sin medicinas no puede haber hospitales en las que los médicos receten a los familiares de los pacientes los utensilios para poder operar eso no puede ser el seguro debe darle digna y oportuna atención a la salud pública de los afiliados y de los jubilados por eso yo entiendo yo entiendo que no necesito un cargo para seguir luchando por la vida de mis conciudadanos yo siento como un deber que me dio el país y ese deber para mí se ha convertido en un ideal y los ideales siempre siempre serán más importantes que mi propia vida doctor en ese tema pues definitivamente lo felicito por seguir en su lucha y me parece perfecto que no necesariamente tiene que estar en un puesto para apoyar esta causa que definitivamente a todos nos tiene preocupados ya durante mucho tiempo no hay medicinas en los hospitales tal y como usted dice no hay insumos no hay absolutamente nada y esta deuda tengo entendido que no la reconoce el Estado o la trata de minimizar la trata de decir bueno no es tan grave lo vamos a solucionar aquí que nos dejen de mentir mire el Estado a través de sus funcionarios y de sus comedidos pretendió ignorar esta deuda desconocer esta deuda cuando la ley dice artículo 10 artículo 96 artículo 104 de la ley de seguridad social dice los jubilados tendrán derecho a atenderse en las unidades médicas de ley en la misma forma que los afiliados activos a cargo de la contribución financiera del Estado y el Estado desde el año 2001 no aporta para atender la salud de los jubilados entonces tiene que haber una programación de pagos el Estado debe responder por la atención de salud de los jubilados mire yo he dicho y lo he dicho con rabia muchas veces con emoción yo he dicho los jubilados no necesitan ni reclaman compasión de nadie de nadie solo quieren respeto solo quieren solidaridad y no ser ofendidos ni por el poder ni por la ingratitud ni por la maldad ellos tienen derecho a la salud a la dulzura al pan y a la libertad y a la libertad 25 millones de dólares que el gobierno ecuatoriano ha reconocido a través del ministerio de finanzas y también el nuevo representante del presidente Lazo en el IES a través del cobro de regalías a las petroleras para que esos dineros vayan directamente al seguro social para reponer esa deuda que opina usted esa posibilidad esperemos que sea una verdad lo del oficio palabras palabras y palabras y yo exijo exhorto al gobierno que cumpla con sus obligaciones con el IES porque el caso contrario va a haber una hecatombe social una hecatombe miles de miles de jubilados que no tendrán su pensión de jubilación sería terrible ojalá que no lleguemos a ese punto doctor busquemos las soluciones antes la solución es que el estado cumpla con sus obligaciones ya 40% seguro social campesino amas de casa enfermedades catastróficas nada cumplido mientras no haya justicia mientras no haya paz para los jubilados no podrá haber certezas en el país y el país tiene que respetar a quienes fecundaron este país con su trabajo con su nobleza ellos merecen respeto así es doctor una última inquietud a vivir con dignidad y a morir con dignidad doctor una última inquietud asumamos que el gobierno cumpla su obligación y se ponga al día y pague y le devuelva el dinero al seguro social dinero que fue inclusive utilizado como caja chica en el gobierno de Rafael Correa eso ya lo sabemos lo hemos discutido yo le pregunto sin embargo de esto que piensa usted usted lo acaba de decir dio la clave entre seguridad social y el seguro social el gobierno de Correa confundió la seguridad social con el seguro social y le metió la mano cree usted que ya debería también reformarse usted dijo que los derechos son irrenunciables no son regresivos etcétera etcétera pero el seguro social de que le valdría tener fondos si sigue gastando más de lo que le ingresa como dinero fresco de los aportantes activos ahí hay que solucionar el tema de fondo doctor mire el seguro social necesita una recomposición total institucional hay un consejo directivo del IES hay un representante de los afiliados y de los jubilados que no representa nada porque no hay representación de sus derechos y hay un representante de los empleadores en consecuencia el consejo directivo del IES no puede pedir permiso al ejecutivo para poder cumplir con sus obligaciones los derechos son inmanentes de las personas y los funcionarios los tribunales son delegables son transitorios y tienen como única obligación hacer que se respeten esos derechos porque caso contrario la seguridad social va a ser un otro eso significa entonces que el estado vuelva a tomar su responsabilidad a través de la salud pública a aquellos que no aportan al seguro social ya para ponerlo de manera concreta doctor mire el seguro social ha sido sostenido por los afiliados y por quienes fueron jubilados y aportaron al seguro social para sostenerlo durante décadas y en consecuencia son ellos los que deben definir las políticas las políticas públicas de la seguridad social no el gobierno porque subrayo la seguridad social es una política pública y como política pública le interesa al estado y le interesa a la sociedad así es doctor todos hacemos fuerza porque la seguridad social encuentre encuentre las soluciones que entonces sería decisión de los trabajadores que se hagan ver notar ahí en el seguro social doctor marco compañero amaya muy amable muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros le agradezco mucho haber compartido sus opiniones muy honrado muy honrado bien y le deseo un exitoso 2022 doctor un abrazo gracias a usted y a su digno programa de opinión muchas gracias muchas gracias vamos a la pausa comercial